Lo que hasta el Balotage se planteaba como campaña, ya con el gobierno de Javier Milei asumido, se volvió realidad, es el miedo. ¿El miedo a qué? A perder el trabajo, el miedo a que no haya un Estado que pueda llegar a atajarnos, a cuidarnos en situaciones de vulnerabilidad, y el miedo a que se rompa cualquier tipo de contrato social y de división de poderes y de republicanismo, como muchas veces el liberalismo argentino se jacta de defender. Y para charlar un poco de esto y de lo que está sucediendo en términos políticos, económicos en la Argentina, nos encontramos con Claudio Lozano, él es economista, presidente de Unidad Popular. Gracias por acompañarnos, Claudio. Faltábamos, muchas gracias por invitarme. Bien, a ver, Aljano, ¿cómo estás viendo este escenario? Hace pocas horas conocimos el decretazo del presidente, medidas económicas durísimas. ¿Cómo estás viendo el escenario, general? Lo que veo es que en el marco de un final de un ciclo político donde las experiencias populares mostraron niveles de agotamiento, hay una ofensiva brutal por parte de las clases dominantes, y me refiero con esto a todo lo que es el bloque que involucra a creedores y grandes capitales locales y extranjeros que dominan los núcleos principales de la Argentina, una ofensiva brutal de una experiencia política que realmente viene a marcarnos casi una suerte de parábola siniestra. A 40 años del funcionamiento de las instituciones aparece una expresión política que recupera en profundidad los contenidos del golpe de Estado del 76. Esa idea de refundar la Argentina, de desarmar la Argentina que existía para armar una Argentina para muy pocos, es la que de alguna manera está por detrás de la idea, la impronta fundacional del discurso de Milley en las escalinatas del Congreso, y de, digamos, todo lo que ha sido primero las definiciones de Caputo, y luego tanto el protocolo antipiquetes como este decreto, este mega decreto de necesidad y urgencia, me parece que claramente hay una estrategia de demolición sobre lo que en todo caso siempre ha sido característica de la sociedad argentina, y que de hecho se expresó en estas cinco décadas, Argentina siempre, el pueblo argentino, la sociedad argentina, que siempre ha sido una sociedad más compleja, heterogénea, incluso más desarrollada que el resto de América Latina, es una sociedad que ha resistido este tipo de políticas, le ha puesto límites, y creo que hay una embestida que busca por distintas vías, una la persistencia inflacionaria, porque lo que han hecho es, sobre una Argentina que estaba al 140% de inflación anual, poner un shock inflacionario brutal con una devaluación que en realidad solo está por debajo de la devaluación de la hiperinflación de Alfonsín, y por otro lado, sobre la base de un proceso de ajuste que viene de casi ya una década, otro nuevo ajuste que no tiene precedentes en la magnitud del recorte del gasto que se pretende hacer, y en ese marco aparece este mega decreto que violando todas las normas constitucionales, avasalla el poder legislativo, rompe la división de poderes sin fundamento alguno, porque no hay ninguna cuestión de necesidad y urgencia que justifique, y menos aún que justifique tocar normas de fondo, los DNU están vinculados a cuestiones de instituir normas de carácter temporal que se explican por una circunstancia excepcional. Una catástrofe natural. Sí, catástrofe, guerra, lo que fuere, pero digo, son intervenciones de esa naturaleza, acá no hay ninguna razón para esto. Sí, y no una reforma, como dijo el presidente, la reforma más grande de los últimos 40 años, él mismo lo dice, cuando uno piensa en la reforma más grande de los últimos 40 años, estamos pensando desde la recuperación de la democracia. Exactamente. O sea, nunca ningún gobierno tuvo la capacidad o se animó. Claro, porque, digamos, la democracia nace como respuesta a la dictadura, no nace para profundizar el rumbo de la dictadura. Claramente acá, y esto por lo menos nosotros lo hemos sostenido en la discusión previa a que se resuelva la cuestión electoral, tanto el discurso de la dolarización, que no lo han bajado en este marco, sigue presente, como el discurso sobre lo que ocurrió con el genocidio de la dictadura, la recuperación de la idea de la guerra y los excesos, todo era la muestra de que acá había claramente un huevo de la serpiente puesto en el centro de la institucionalidad, recuperando los contenidos dictatoriales. Voy a tu, porque además lo mencionaste en algún punto, y me parece que pasó demasiado rápido, Claudio, y a tu expertise como economista, este fogonazo inflacionario se planteaba como una forma de licuar el gasto, de llegar a ese déficit fiscal cero que tanto menciona el presidente o los funcionarios del gobierno. Y yo, lo charlábamos antes acá, es la única vía también hacia una dolarización, que suponíamos que había sido abandonada, pero es la única vía, porque cuando ningún peso valga en el mercado, lo único que vamos a poder hacer es, el que lo tenga, sacar un canuto en dólares para poder ir a comprar al supermercado, porque ni siquiera el chino del supermercado te va a aceptar ese peso. ¿Es así? ¿Es un delirio? No, 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 yo creo que están coqueteando con la hiperinflación como camino posible a la dolarización. Y de hecho, por eso enfaticé la devaluación, no es cualquier devaluación, es una devaluación que está por encima de la de Martínez de Hoz, que está por encima de la del Rodrigazo, está apenas por debajo de la de Alfonsín, de las dos de Alfonsín en el marco de la hiper que tuvo el final de su gobierno, pero que además se aplica sobre un 140% de inflación anual que ya existía. Y además, incluso, han tomado ahora la determinación de bajar las tasas de interés en términos nominales, con lo cual la salida de depósitos con destino al dólar es un dato adicional que vamos a tener seguramente a partir del mes de enero. Así que en este sentido, y aparte esto combinado con la desregulación general de los precios, o sea, es devaluación desregulando el sistema de precios, por lo tanto, la carrera de los precios se retroalimenta. Así que en este, pero digo, no es el tema de licuar el gasto, en realidad lo que dicen que es el ancla fiscal y la mentira sobre el déficit fiscal, que supuestamente es el generador del problema, cuando en realidad el déficit fiscal de la Argentina es hijo de la desigualdad y del endeudamiento. Es hijo de una clave estructural de la Argentina en los últimos 50 años, que fue el endeudamiento de los capitales privados para acumular financieramente y luego estatizado, que eso en su proceso de renovación permanente va generando una clave estructural del déficit. Y por otro lado la desigualdad, que implica aquellos que no pagan o que pagan muy poco en materia tributaria. Cuando uno mira, vos tenés que el 50% del déficit son intereses de deuda y tenés que prácticamente la otra mitad son los recursos que deberían cobrar si no se recaudan por las exenciones vigentes. Si vos cobraras lo que tenés que cobrar y sacaras los intereses, el Estado argentino estaría en equilibrio. Pero digo, en realidad lo que están licuando son los ingresos de la población. El ancla inflacionaria, antiinflacionaria que están planteando tiene que ver con los salarios en el piso, tiene que ver con los programas sociales destruidos, tiene que ver con los ingresos de los haberes jubilatorios pulverizados, tiene que ver con pisar completamente aquello de lo que depende la mayor parte de la población. Lo que provoca recesión, lo que provoca menores ingresos para el Estado y provoca otra vez volver a, suponiendo que es una rueda, volver a tener más déficit. Es una rueda, es muy difícil alcanzar el déficit cero en un contexto de estancamiento o de recesión, porque a medida que se va cayendo la actividad, vos tenés más dificultades para recaudar y consecuentemente tenés que volver a ajustar. Y esto no es teoría. No. Digamos, esto lo vimos en la historia argentina y en la historia de Occidente. Esto fue el final de cabalos en la convertibilidad. Ahí él mismo planteó el déficit cero y así terminó. Claro. Pero además es lo que se reproduce en cualquier economía occidental, más o menos de los últimos 100 años, ¿no? Digamos, vos aplicás políticas recesivas supuestamente para parar una emisión, para no tener esta mirada monetarista de no tener pesos, en nuestro caso, circulando por demás, que te genera supuestamente una inflación o es la única variable inflacionaria y lo que generás es una inflación a futuro, digo, mayor déficit a futuro. Puntualmente el decreto, el decretazo que sacó el gobierno, el gobierno, no es inclusivo, bueno, hay muchos puntos que mencionó el presidente y hay otros tantos que ni siquiera comunicó en la cadena nacional. ¿Pudiste mirar qué te parece que es lo más alarmante o que más te llamó la atención? Hay todo un capítulo de desregulación general, quitándole herramientas al Estado para intervenir en cuanta cosa. Ahí tenés que anotar, bueno, desde la ley de alquileres, recientemente aprobada. Esa venía de cajón, ¿no? Esa venía de cajón. Pero después la ley de abastecimiento, que le permite al Estado una intervención en el sistema de los mercados para regular precios, el tema de eliminar el observatorio de precios del Ministerio de Economía. El Compre Nacional, ¿no? Después, digo, uno es el capítulo de precios, otro es el capítulo de la producción y ahí aparece todo el Compre Nacional, que es algo que existe en cualquier Estado que se precie en los Estados capitalistas más desarrollados. Ni siquiera en los Estados Unidos se les ocurre tocar ese tipo de instrumentos. Y después, bueno, viene todo el capítulo de reforma del Estado, donde el núcleo central es la facultad para privatizar la transformación de las empresas del Estado en sociedades anónimas como vehículo para llevar adelante el proceso de privatización, el pedir autorización para ceder el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas. En el tema de la transformación en sociedades anónimas, para poder privatizar, está metida la discusión de YPF, está metida la discusión de Arsat, que son empresas, aparte, altamente rentables para el capital privado, que además este gobierno ya había dado una señal muy fuerte al poner al frente de YPF a Techín, dándole a Techín, por lo tanto, el control sobre Vaca Muerta, porque Techín ahora es Tech Petrol más YPF conduciendo Vaca Muerta. El yacimiento que en realidad tiene la segunda reserva mundial en gas y la cuarta en petróleo. La jocita, lo que venía a salvar. Exactamente, eso hoy lo conduce Techín. Y le están abriendo la puerta, vamos a ver, porque en realidad ahí hay otros temas. Obviamente este DNU, en tanto prospere, pasaría por encima de lo que serían hoy las limitaciones que existen para tocar YPF, porque las acciones de YPF están en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y por lo tanto para sacarlas habría que tener más de dos tercios del voto en el Parlamento. El DNU entraría en colisión con esto y habría que ver cómo se resuelve, pero digo, es un intento de ir en esa dirección. Entonces, el tema de la reforma, y después hay un capítulo muy pesado de disciplinamiento sobre los trabajadores en todos los planos, en el plano de las libertades individuales de los trabajadores, en el plano de los convenios colectivos, en el plano del propio funcionamiento de la organización sindical. O sea, en los convenios colectivos, por ejemplo, la idea de que solo se mantienen las condiciones laborales y todo lo demás queda en el limbo, o sea, es una especie de ultraactividad en donde, si se vence el convenio y no hay renovación, hay un montón de cosas que pueden caer. El tema también de que se podría ir sobre las organizaciones y reclamar, digamos, poner en discusión el cobro de las cuotas sindicales y de diferentes cuotas asociadas al financiamiento de las organizaciones. El tema de las limitaciones al derecho de huelga y a las asambleas al interior de las empresas. Digo, hay todo un paquete enorme que en realidad, digamos, prácticamente las condiciones de lo que entendemos como república y democracia desaparecieron con este decreto. Eso, ¿no? Digamos, por decreto modificar leyes que llevaron semanas, meses de discusiones en el Congreso, acuerdos, consensos, negociaciones, en el mejor de los sentidos, ¿no? Así es. Entonces, ¿suena a tiranía? Si uno lo estudia en historia... Sí, aparte, bueno, en la antigua Grecia... Y en ese marco el protocolo, que en realidad transforma en delito el derecho a la protesta. Digo, pero además, digo, acá hay que ser muy claros. Si la institucionalidad que existe en la Argentina respondiera como debiera, este DNU no podría pasar. Pará. A ver, primero, vamos por partes porque hablamos por ahí de una respuesta que incluso puede ser en la calle, que ya la tuvo la primera noche, espontánea, en algunas ciudades de la Argentina. Se está discutiendo la CGT, si vayan... Bueno, hay que ver, ¿no? La CGT tiene algunos tiempos muchas veces que incomprensibles y que tienen que ver con sus propias negociaciones. La CTA ya convocó para el viernes a una actividad. Ahora, hay dos vías posibles como para poner un freno a esto, que primero sería la judicial. Hay varias presentaciones. La primera es la del Congreso. A ver, sí. La primera es la del Parlamento. El Parlamento, en tanto esto pasa por encima de sus atribuciones, si tuviera algún tipo de actitud razonable, debiera autoconvocarse y debiera rechazar el decreto. Eso, ahora, ¿hay obstáculos? Sí, porque efectivamente hay vigente una norma en donde para rechazarlo se necesitan las dos cámaras, lo cual es un absurdo, porque en realidad para cualquier ley, aunque una cámara no esté de acuerdo, alcanza, pero en este caso se necesitan dos. Pero igualmente, si uno toma en abstracto, sin entrar a jugar en las negociaciones que se hacen por detrás de lo que se votó, ¿no? Y que tienen que ver con que mi ley es absolutamente minoritario en el Parlamento Nacional, la verdad es que la lógica sería que las dos cámaras rechacen esto y le pidan que mande todas las leyes que quiera al Parlamento Nacional para discutir una por una aquello que está planteando. En segundo lugar, tenés también una respuesta institucional posible de parte de los gobernadores. Mi ley tampoco tiene ningún gobierno. Y por lo tanto, que la institucionalidad de las provincias rechacen este DNU sería absolutamente necesario. De hecho, he visto compañeras o compañeros en la ciudad de Rosario que están presentando proyectos en la legislatura para plantear que Rosario rechace, que la ciudad rechace un DNU de esta naturaleza. Si esto se extendiera como criterio en todo el país, sería también una cuestión importante. O sea, yo creo que hay una primera respuesta que es institucional. Si la institucionalidad funcionara, este decreto no podría pasar. Y creo que además el bloque de Unión por la Patria, más lo que sería un espacio que razonablemente debería tener diferencias con esto, que es el radicalismo. Si el radicalismo deja pasar esto sin decir absolutamente nada, bueno, la verdad que ya casi te diría que lo que queda de Alem e Yrigoyen es directamente inexistente. Y después, bueno, también está la vía judicial, donde nosotros estamos ya presentando un amparo, cuestionando y declarando nulo, de nulidad absolutamente insanable al mega decreto presentado. Lo estamos presentando, va a caer en el juzgado número 2 del doctor Fornari. Lo estamos presentando con Unidad Popular, con la CTA Autónoma, con la Asociación Trabajadores del Estado, con el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Estamos todos apuntalando la posibilidad de que si hay un fallo razonable sobre este tema, inmediatamente podamos escalar hacia la Corte, para que efectivamente intervenga declarando lo que es evidentemente inconstitucional. Y a partir de ahí viene el accionar político, que es el otro elemento que tenemos. Y ahí, bueno, acá se necesita una estrategia defensiva inmediata, porque si no hay una estrategia defensiva inmediata y esto corre, efectivamente la capacidad de daño es muy grande. Muy grande. Tan grande que, por eso dije, esto es una estrategia de demolición. El nivel de derrumbe en los ingresos que se va a producir en el lapso de tres meses, con tasas de inflación del 30 o 40% mensual, el hundimiento de la actividad económica que vamos a tener, y la posibilidad de avance en términos de saqueo sobre los bienes públicos y sobre los recursos de la Argentina, asociado también a nuevos ciclos de endeudamiento, porque ya abrieron la puerta para estatizar el endeudamiento por importaciones de los capitales privados, están buscando un nuevo desembolso por parte del fondo, digo. O sea que endeudamiento, destrucción del poder adquisitivo y saqueo son las claves de algo que ya conocimos, porque en realidad todo el discurso de Milley es el mismo discurso que uno encontraba en Martínez de Hoz, es el mismo discurso que tenía Cavallo, la idea de que el Estado interfiere y que por lo tanto, si sacamos al Estado, se abren los mercados competitivos, en realidad cada vez que esto ocurrió, lo que pasó no fue la mayor competencia de los mercados, sino mercados cada vez en menos manos y con mayor capacidad de condicionamiento, con mayor concentración, con mayor extranjerización. Lo que han hecho con la ley de tierras no tiene nombre, la apertura a la posibilidad de que fondos de inversión y estados a través de diferentes capitales puedan tomar posición sobre importantes extensiones de tierra en la Argentina que tengan que ver con la zona núcleo del sector del agronegocio, que puedan tener con el espacio de la minería, de los hidrocarburos o lo que fuere, digo, claramente, o del agua. Digo, lo que están haciendo es muy peligroso y me parece que por lo tanto la estrategia defensiva es imprescindible. Hay una voluntad de las organizaciones populares o que se identifican en ese lugar, digamos, que es muy amplio, por eso lo planteo con toda la amplitud posible. ¿Ves un lugar ahí de construcción, incluso con identidades que históricamente se vieron siempre rechazadas o no se sentían tan cómodas? Me refiero a sectores del peronismo, me refiero a organizaciones sociales que quizás no se identifican dentro del peronismo y se identifican en la izquierda. ¿Ves que hay una capacidad, incluso, digamos, potenciada por este gobierno y por esa batalla cultural y política que vengan por todo, que pueda llegar a generar una unidad ahí o un bloque? La resistencia siempre genera unidad. Eso. Y eso va a ocurrir, ya tuvimos el primer efecto tanto organizado por parte del bloque piquetero como espontáneo luego en la noche después del DNU. Me parece que la resistencia en la Argentina es parte del ADN de la política en nuestro país y de las características de nuestra sociedad. Por eso es que hay un intento de demolición. Porque hay mucha capacidad de resistencia y las organizaciones populares son muy sólidas. Por eso el ataque, el protocolo, la idea de ir sobre la intermediación, que más allá de que la intermediación se podría resolver con mucha más facilidad, en lugar de discutir la intermediación en los planes, ¿por qué no los universalizás? Y ahí la intermediación desaparece. Que es algo que plantearon ustedes en los últimos años, ¿no? Es lindo, resulta que no querés intermediario, pero ¿por qué no universalizás el plan potenciatrán? Claro, digo, si vas a la renta básica, la renta básica... ¿Te preocupa el potenciar trabajo como un instrumento de las organizaciones? ¿Por qué no lo universalizás? Y vas a ver que las organizaciones van a seguir existiendo para discutir otras cosas. Pero bueno, lo que digo es, me parece que hay una estrategia de demolición casualmente porque la Argentina tiene en su ADN una capacidad de resistencia importante. Me parece que en ese sentido lo que sí me parece que hace falta es abrir sin tapujos el debate sobre la razón por la cual llegamos a lo que llegamos y qué es lo que nos está diciendo que ocurre. Yo creo que hay que tratar de asociar a la resistencia a convocatorias nuevas para no resistir simplemente para volver a lo que ya fuimos. Porque creo que eso es una trampa. Y creo que hay cosas muy potentes que quedaron planteadas luego del resultado electoral. Y básicamente son tres. Una, ¿con qué sujeto político construimos la Argentina que queremos transformar? Dos, el tema de qué pasa con la idea de la democracia. Y tres, ¿qué pasa con la idea del Estado? Son tres cuestiones que han quedado puestas en cuestión con lo que ocurrió. Acá está claro que con los trabajadores, los pueblos originarios, el movimiento de las mujeres, con... Digo, la multiplicidad de colectivos organizados en la Argentina es enorme. Ahora, si esa multiplicidad no puede estructurarse en torno a una idea de comunidad, lo que prima es la fragmentación y no la capacidad de construir un proyecto político. Y ahí hay un debate que no tenemos resuelto, que me parece que hay que darlo. Dos, el Estado. ¿Cuál es la idea frente a este Estado? El Estado existente tiene que ver con el Estado que necesita la sociedad. Claramente la sociedad sabe que no, que el Estado está enfrente de ella, que es un problema. Y sobre eso cabalga buena parte de la ofensiva que estos señores quieren llevar adelante. Y en tercer lugar, la democracia entendida como forma de gobierno, con instituciones vacías, entendida como un sustantivo y no como un verbo que tenga que ver con democratizar, con empoderar a la comunidad para decidir, y sobre todo para aquellos que nacieron después del golpe y que no tuvieron que ver con la experiencia del genocidio. digo, esto no es algo que enamore a nadie, lo que está ocurriendo con la Argentina. Por lo tanto, me parece que estas tres cuestiones son tres cuestiones claves para la construcción de una convocatoria distinta, que debe nutrir a lo mejor de la tradición nacional, popular, democrática, a lo mejor de la tradición de la izquierda, pero que debe conjugar las novedades de este tiempo del mundo, de la humanidad, para que la resistencia no sea solamente el retorno a lo que ya fue. Yo no dudo de que haya resistencia. Lo que me preocupa es que abramos el tiempo de la discusión que estamos necesitando como movimiento popular, porque se dice orfandad donde cabalga todo esto que nos están queriendo poner encima. Me quedo un poquito más esperanzado con esto último, me gustó Claudio. Hay que enamorarse y construir algo, dejar de conservar lo que se supo construir y que siga vivo mal, pero vivo. Gracias por acompañarnos, Claudio. Y me ha gustado el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.